hola hola hoy quiero hacer un vídeo con tonos azules azules claros azules oscuros quiero combinar los dos a ver cómo sale nunca lo he hecho quédate conmigo sigue viendo el vídeo hasta el final si no estás suscrito suscríbete aprieta la campanita para que tú te avise cada vez que es un vídeo nuevo y quédate conmigo en mi canal ustedes saben que lo primero que hago son mis cejas ya las tengo ella me aplicó este primer antes de la base un poquitico de primer ok ahora uso corrector lo he hecho en esta esponjita que no viene haciendo esponjita es de silicona para no ensuciarme las manos cojo la brochita y voy limpiando todas las imperfecciones que pueden haber quedado cuando me hice mi ceja ok la voy bajando hasta el pálpado así esta gomita es muy cómoda porque no te ensucias y realmente es súper súper cómoda es como si fuera una esponjita de la misma forma pero es de silicón y es súper bueno no para la base porque es muy dura pero sí para estas cositas que uno pone un poquito de base un poquito de de corrector para estas mismas cositas es bien 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 cómoda ok ya tenemos el corrector en toda la zona del pálpado que también recuerden que nos ayudó cuando vamos a hacer la sombra de los ojos porque nos ayuda mucho más a la pigmentación venemos aquí con los deditos y le vamos haciendo así para quitar todo el exceso no se fijen en mis sueños que todavía no me las arreglo para quitar todo el exceso ok ponemos una base para sellar y la base que voy a usar en sombra es una base en neutro solamente es para sellar el corrector como voy a usar unos colores fuertes no quiero usar ni carmelitas ni nada de eso para que no se vea mucho la diferencia ok y la sombrita que voy a estar usando es de esta marca de esta marca y viene siendo en este tonito de aquí ven que es bien y en blanquita porque no quiero usar tonos oscuros como voy a usar colores para que no se vea muy muy caldo muy cargado ok movimientos en círculo lo voy poniendo en todo el pálpado donde está todo el corrector ok vamos al otro ojo lo mismo en movimientos en círculo donde está todo el corrector ok ya tengo el take puesto vengo con mi corrector marco marco aquí el pálpado donde quiero poner los colores o el color vamos a ver aquí lo voy poniendo voy marcando bien la cuenca aquí del ojo ok ok ahora vamos al otro y hacemos lo mismo marcamos en la cuenca del ojo así a la misma altura los dos así ok vamos a ver con el dedito lo mismo quitamos todo el exceso ok así ahora quiero poner en primero aquí como un azul vamos a ver vamos a ver que sale de todo esto vengo con esta brochita y quiero poner esta suerte aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver como se termina todo esto no tengo ni la más mínima idea como lo voy a terminar ni como se va a ver vamos a ver vengo el otro ojo siempre aplicando de menos a más así ok así va quedando este bonito es azul me gusta es un azul cielo muy bonito ok ajá ahora cogemos el mismo corrector la misma brochita y la misma esponjita esponjita y en el otro ladito hacemos lo mismo venimos aquí un poquito un poquito un poquito y otro poquito aquí así ok ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a poner este azul más oscuro vamos a ver vamos a ver aquí difuminamos bien para que difuminamos bien para que uno se corpore junto con la otra para que no se vea mucho la separación de unas a otras vamos a ver y así va quedando esta locura azul azul así y aquí vamos a ver entonces entonces voy a poner al final que ustedes creen si pongo si voy a poner un azul bien tenue para que el delineado se me vea mejor ahora con otra brochita cogemos un azul bien tenue que vendría siendo como este este o este tal vez este un poquito más oscuro no sé ok hacemos lo mismo cogemos el corrector lo ponemos en la bolita mágica lo ponemos en la bolita mágica y aplicamos al final del ojo aquí aplicamos aquí en todo esto ahora cogemos con esta brochita y aplicamos el azulito este aquí al final del ojito vendrían siendo como tres tonos distintos de azul ok ok y así venemos para retocar los otros dos tonos azules para que el del medio el del medio me gusta que esté bien fuerte aquí así así con otra brochita usamos para el primer azulito retocarlo ok azul que te quiera azul entonces ahora cogemos esta brochita que es bien peludita para difuminar las los tres colores en movimiento con esta brochita tenemos y difuminamos todo nuestro alrededor que quede bien difuminadito siempre para afuera ok ok ahora vamos al delineado la peor parte la peor parte vamos a ver como sale nuestro delineado vamos a ver como sale pues aquí vamos ustedes saben que el delineado es súper económico es del dólar y me encanta me gusta más que los lábices ok y así quedó así quedaron les doy un consejo cuando vayan a usar un delineado como este que es de agua traten siempre de afincar el codo nunca lo dejen en el aire afínquense bien en la mesa y aquí rápido sin pensarlo si salió mal bueno ya veremos después del camino pero sin pensarlo y el de arriba que sea de aquí terminando el pápado a empatar el de abajo y así quedó vamos a hacer las pestañas que ustedes saben que yo no me pongo pestañas postizas solamente uso esto para enchinármela vengo aquí me las aprieto así y realmente funciona yo las tengo largas pero bueno realmente sí funciona bastante pensé que no funcionaba pero sí realmente sí funciona ok aquí y ahora uso mis dos máscaras yo uso dos esta es bien gordita y esta es más suave primero uso la suave que también la encuentran en el dólar vengo desde abajo así para que se levante bien desde así desde aquí abajito así voy a la otra que es súper 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 lo que a mí me gusta usar primero la más suavecita vamos al otro ojito y hacemos el mismo procedimiento ratificamos en este y así quedó ok ahora me quito el tape y limpio toda la cara ok ya quito el tape limpio todo el exceso de sombra para que la base ok así para que la base quede bien limpia ok ok aplicamos así y aplicamos la base ok, la base que voy a usar ahora es esta, con mi esponjita que está ok, aplico la base que es esta y aplicamos la base ok, aplico la base que es esta cojo un poquito aquí y lo que sobre me lo termino de poner, sin echar más vengo con mi esponjita, dando toquecitos aquí dando toquecitos así aquí abajo miramos para arriba para aplicarla bien abajo del pálpado del pálpado aquí en estas líneas de expresión así aquí aquí en la nariz tenemos aquí lo mismo dando toquecitos aquí así miramos para arriba aquí abajo del delineador delineado qué cantidad de pifias abajo del delineador aquí en donde se ponen las patas de gallina que los años no perdonan a nadie en las líneas de expresión ok con lo que tenemos en la esponjita vamos a la frente y hacemos así venimos aquí al otro lado y es lo mismo ok yo tengo una esponjita bien chiquitita y la uso para darle bien un terminado a esto aquí que es bien complicado lo que hago es un poquitico de hecho lo tenía acá arriba y la tuve que usar y lo pongo aquí aquí justo abajo del delineado ahí ve ahí limpio para que no se me ponga dentro del ojo y es lo mismo aquí dando toquecitos 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 llevo hasta el lagrimal como es bien chiquitita por un dólar creo que fue la compré en wish se demora a mí no se me demora tanto pero lo malo de wish es que se demora mucho el envío pero se encuentran cosas muy buenas de gino vengo aquí y ya ok hago voy al otro abajo y hago lo mismo con un poquitico limpio bien aquí abajo del párpado y abajo del delineado por cualquier cosita de polpito de la sombra que puede haber quedado ya con esto como está tan chiquitiqui tan cómodo te lo limpio ok paso aquí uso mi polpito que es vamos a hacer el efecto el efecto de ahumado se llama a mí me gusta mucho porque la piel te la deja totalmente como si fuera de porcelana te tapa todos los poros y no no te deja ver en la claridad o los poritos de la cara y realmente a mí me gusta muchísimo este polvo yo lo compré en wish y es muy bueno en esta brochita en esta esponjita que ven como tiene la formita he hecho un poquito me lo pongo aquí para las personas de piel que seca no se debe dejar más de 5 minutos para las personas de piel normal o grasa lo puedes dejar como 10 minutos puedes ir haciendo no sé otra cosa yo no uso pestañas pero te puedes poner las pestañas retocarte bien las cejas esa serie de cosas yo tengo la piel reseca porque el frío me la he resecado mucho con lo que sobra la esponjita vengo aquí y aquí ok ahora vamos a esperar un momentico y yo lo que voy a ir haciendo mientras tanto uy yo lo que voy a ir haciendo mientras tanto con el mismo color que di de base antes de hacerme el maquillaje voy limpiando entre las cejas y la sombra para que no se me vea tan marcada más o menos así no es obligatorio hacerlo yo lo hago porque me gusta que no se me vea tan marcada la la sombra ok vendría siendo así ok ahora como yo tengo la piel que seca vengo con esta esponja esta brochita que es bien peludita y me quito el polvo te tapa todos los poros y realmente a mi me encanta ok ok y así ok 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 así ahora me voy a echar en mi línea de agua ya me puse el lápiz ahora me voy a echar el iluminador ustedes saben que yo me he hecho el iluminador con el dedo es esta es más clarito viene siendo este aquí en la punta de la naricita ok aquí yo me lo hago en forma de V y con lo que tenía en la punta de la nariz lo subo hasta aquí ok vengo aquí ok en el anquito de cupido y en el acto de la ceja vengo y arriba ok ok y así entonces voy al labial me voy a poner un labial como así o así no también así así bueno bueno ok venemos y limpiamos cualquier cosita que quede por fuera aquí así pasamos de nuevo y así así quedó ponemos aquí para limpiar un poquito el iluminador ok así y ese fue espero que les haya gustado nuestro video bye si no estás suscrito suscríbete y dale a la campanita para que te avise youtube de cada videito que subo bye 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 Gracias.